¿En el marco de la discusión salarial? Buenos días, bueno, sí, como pasivo directivo de UNTER, hemos realizado una presentación para impinar al Secretario de Estado de Trabajo para que nos convoque a una paritaria urgente, en el marco de esa paritaria poder debatir pauta salarial, poder debatir políticas educativas y poder discutir también condiciones favorables. Mi compañera Patricia Ponce y Iván Inocrosa, el día lunes entregaron en formato presencial una solicitud de paritaria, que es lo que nos ha mandatado nuestro Congreso y es por eso que al no recibir ninguna respuesta desde la Secretaría de Trabajo, definimos hoy hacerlo presente y entregar una intimación o una presentación para que el Secretario de Trabajo nos convoque a paritaria porque tiene por ley la obligación de convocar a las partes o siempre que haya una situación de conflicto. ¿Y esto de ustedes, la convocatoria la pueden hacer tanto del sector de la patronal como ustedes como del sector de la patronal? Sí, el pedido de la convocatoria lo puede hacer cualquiera de las partes. Nosotras, como dijo Sandra recién, es una exigencia del Congreso, en la UNTER salió como mandato del Congreso y por eso que nos hicimos presentes con paciencia el día lunes para hacerle un propato presidencial, entendiendo que teníamos que tener una oferta respuesta desde el Secretario de Trabajo, pero no fue así y llegamos al día viernes de la primera semana posterior al Congreso sin una convocatoria y sin ningún tipo de comunicación. Por eso decidimos llevar adelante esta acción política, para lo cual también estábamos mandatadas y mandatados por el Congreso para pedir una respuesta acá en Secretaría de Trabajo. Lamentablemente no se encontraba Jorge Soquielo presente, pero fuimos recibidos por Marcela Alcolaz, que nos bajó, nos atendió y nos recibió la exigencia de una convocatoria paritaria. ¿Y este pedido está vinculado con la necesidad de mejorar la oferta sabrial? Sí, es una propuesta integral la que estamos trabajando, no solamente lo sabrial, sino también aspectos de políticas educativas y también lo que tiene que ver, que también nos mandató el Congreso al rechazo a la moratoria. Son todos esos temas los que debemos ser trabajados en paritario y no solamente las propuestas salariales. Sandra, ¿y en caso de no haber respuesta, ¿cuáles son los pasos que se pueden llegar a dar? Sobre todo porque quedó pendiente ahí la posibilidad de una medida de protesta, una acción política. Bueno, como ustedes saben, PUNTER, para tomar todas las decisiones que impunsa y que lleva adelante, tenemos nuestros órganos de consulta y de definición, como son las asambleas y los congresos, así es que de no recibir respuesta, deberíamos convocar a un nuevo Congreso para ir definiendo de conjunto las medidas que podamos llegar a tomar. ¿Y hasta cuándo se espera que resuelva esto? Bueno, vamos a esperar la semana que viene a que nos den una respuesta. Como decía Silvana, el pedido de paritaria se hizo el día lunes, por lo que el lunes ya sería una semana y entendemos que ya tuvo tiempo suficiente el Secretario de Trabajo para hacer una convocatoria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.